Bien amigos, continuemos con más dibujos y esta vez voy a hacer al nuevo personaje de Cartoon Network 2021 que sería Helios de la Tierra Vamos a hacer a su gran amigo y compañero Ya saben quién es, muchos ya lo saben Y por esa razón, ¿para qué les digo el nombre? Ahí les va Vean bien y con atención cómo se hace este gran drago Cuerpo completo de este personaje Cuerpo completo Muy bien Lo van checando mis amigos Vean con atención para que les salga casi idéntico Nos está mirando, claro que nos está mirando Es un dinosaurio muy inteligente Muy bien 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muy bien. Gracias por ver el video. ¡Tarán! Un nuevo personaje de Cartoon Network. ¡Tarán! ¡Tarán! Es el gran personaje de... ¡El nuevo Cartoon Network 2021! Aquí lo tiene. Listo para todos ustedes por su amigo de ellos. ¡Tarán! ¡Bien! Con un poco de sombra, miren. Ahí está la sombra. Así nada más, amigos. Se acaba este draw. Muy bien. Se lo hicieron así. ¡Excelente! Si no, sigan practicando. Vienen muchos diques. Y hasta la próxima.